En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, arroba Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional promedio informativa. Arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloprotología, oncología y medicina forense y política. Hemos tenido que reabrir a petición del público el aserradero político, pues el año 2022 empezó con las caras de tabla desvencijadas, con falta de barniz. Y bueno, ya ha habido que abrirlo para hacer el trabajo especial que después del fin de año ameritan esas caras de tablas politiqueras favoritas de ustedes. Gracias por estar de vuelta. Como todos los domingos, este programa especial que hacemos es emitido en mi canal YouTube a las 12 de mediodía, hora de Venezuela. Siempre aquí en mi canal, siempre en hora de Venezuela. Gracias por estar de vuelta. Gracias a los que siguen sumando su apoyo a este canal, dándole al botón de suscribir. Estamos pronto a llegar a los 100 mil suscriptores. Dándole al botón de suscribir, me ayudas a cumplir con esa meta, que es una meta bonita, una meta chévere. Y por supuesto, si activas las notificaciones, nos permite también hacerte llegar directamente los avisos cuando publiquemos cada nuevo contenido. Tenemos muchas cosas que vienen por allí. Viene el febrero golpista y vienen las pastillas. La pastilla, señora, va a gritar usted en este canal a partir del mes de febrero. No se lo pierda, déle suscribir ya y activar las notificaciones para que esté pendiente. Gracias a todos los que nos siguen apoyando en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF. Es ese apoyo que nos permite seguir haciendo este programa, los contenidos que vienen, las cosas que vienen en camino. Y nosotros estamos trabajando 24-7 para que todas esas cosas sigan llegando a ustedes. Y por supuesto, ustedes nos siguen brindando también 24-7 su apoyo. Yo les agradezco muchísimo por eso. Como todos los domingos en esta ñapada, nos encontramos con el doctor Neomar Hernández. Neomar, bienvenido. Bueno, yo le saludo y le digo lo siguiente. Más doctor, será usted, oye. El doctor Neomar Hernández, para que sepan sus fans y los que no son sus fans, está presto a hacer algo que es importantísimo. El doctor Neomar Hernández va a publicar su primer libro. El doctor Neomar Hernández ha concluido su, o está concluyendo, ya está en el horno, un libro donde echa el cuento de lo que ha sido la historia de los partidos en Venezuela. Y eso lo va a publicar y yo estoy seguro que vamos a tener la primicia, vamos a hacer un bauticio virtual de ese libro. Y por supuesto, vamos a tener al doctor Neomar Hernández de gira, mostrándole al mundo lo que han sido los partidos en Venezuela y por qué llegamos a este mamotreto que es el chavismo. Eso va a ser algo muy bueno, Neomar. Te felicito por esa iniciativa y estoy seguro que va a ser muy bueno. Me imagino que el prólogo del libro te lo dejó hecho al farocero, ¿no? O quizá me lo hagas tú, que es otra cosa. No, como es de los partidos y no está el farocero, deberías pedirse una ledesma. O a Ramo Jalú. Pero queremos que el libro se venda, pana. Claro, pero Ramo Jalú tiene experiencia con los libros, porque fíjate que él escribió esa obra extraordinaria. ¿Cómo es que se llama? Las reflexiones del liberalismo. No me lo traje porque si me lo traía, se me caía la biblioteca el que dejé en mi cuarto, porque yo lo tengo aguantando. Para lo único que sirve ese libro, tiene la medida exacta para aguantarme la biblioteca para que no se me vaya de lado. Pero en todo caso, fíjate por qué. Un espesor buenísimo. El libro tiene un espesor buenísimo. Un espesor, exacto. El tema de los partidos es un tema muy importante y yo no sé cuándo arranca, qué periodo histórico ocupa la democracia. Bueno, eso quiere decir hoy, este día que estamos estrenando este programa, es 23 de enero. Hoy se está cumpliendo un año más de la huida de Venezuela de Marcos Pérez Jiménez y de la constitución de la Junta de Gobierno encabezada por Wolfgang Larrasal en primera instancia, quien luego abandonaría la presidencia de esa junta para postularse a la presidencia de la República, cargo que no logra siendo derrotado en las urnas por Romulo Betancur. Estamos hablando de una fecha histórica y mucha agua ha ocurrido. ¿Tú crees, Neomar? Vista tu experiencia investigando el periodo y dicha experiencia está por plasmarla en un libro. ¿Tú crees que ahora, pasadas tantas décadas, hay algo que celebrar todavía? Claro, sí hay cosas que celebrar, pero también hay cosas que lamentar sobre la deriva que tomó el periodo democrático. Fíjate qué cosa curiosa, tú hablabas de Antonio Ledesma. Antonio Ledesma anda por allí proponiendo, recuerdo que lo hizo en un evento público en el que compartí con él hace un mes, dos meses, proponiendo la reedición del pacto de punto fijo. Antonio está entusiasmado con decir que por qué los líderes, ya rubaste la cara, los líderes de la oposición venezolana no hacen un gesto de grandeza, las palabras de Antonio, y firman un segundo pacto de punto fijo y tal. Esa es la idea de Antonio. Mira, ¿por qué cosas que lamentar y por qué cosas que celebrar? Mira, yo creo que la cosa fundamental que hay que celebrar de punto fijo y de ese periodo, es que si tú analizas la historia de Venezuela de atrás para adelante y de adelante para atrás, Venezuela no tiene, desde que existe como nación, a partir del año 30, Venezuela no tiene un periodo que haya sido relativamente bueno en niveles de bienestar para el conjunto de la población como el que tuvo en los 40 años estos de República Civil. Y no lo estoy diciendo porque al igual que tú, haya pasado por Acción Democrática y esté recitando aquí un catecismo y diciendo cosas de memoria. Es que es la verdad, pana. La verdad es que Venezuela nunca ha sido un paraíso. Venezuela, las más de las veces, en estos 200 años casi redondos de historia, en patria que tienen, Venezuela ha sido más un infierno que un paraíso. Pero 40 años que fueron accidentados también, son los 40 años que mejor han vivido en términos generales el conjunto de quienes se hacen llamar venezolanas en este país. Entonces, eso fue en gran medida posible en que unos partidos políticos se pusieron de acuerdo, lograron además, de una manera magistral, excluir al radicalismo comunista, luego a posteriori, y bueno, echar las bases de una democracia representativa que después tuvo una cantidad de vicios enormes, pero que tuvo también ese, repito, esos niveles de bienestar que son los mejores que se hayan tenido, incluso sobre la época en la que gobernó Pérez Jiménez este país. Y hay que ver el desempeño que se tuvo en todo orden. Entonces, el caso es que eso hay que celebrarlo. ¿Qué hay que lamentar? Porque toda cara positiva tiene también una cara negativa. Bueno, que la deriva de la democracia venezolana se quedó estancada, y se quedó estancada en la visión rentista de la democracia, en una visión clientelar que todos conocemos, yo no me voy a poner aquí a echar todo el cuento, pero cuyo problema fundamental es el rentismo petrolero. Y esos partidos atados al rentismo petrolero, y esa visión de la democracia como una democracia utilitaria, es decir, la democracia es buena si me sirve a mí, y no es si me sirve a mí dándome servicios de calidad, haciendo que todos convivamos bien, no, es si me sirve a mí retribuyéndome a punta de billetes o de prebendas o de carnets partidistas para yo tener acceso a privilegios. Esa fue la deriva de la democracia venezolana, lamentablemente, que bueno, que algunos llaman, ya no una democracia, una partidocracia. Fue degenerada en una partidocracia que llevó a Chávez. Esa es la verdad, muy apurada, esto no es un programa teórico ni académico, pero eso es lo que ocurre. Pero, 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 pero cuando tú dices cuando no te parece que atribuirle al al rentismo petrolero, porque un país puede vivir de las rentas, una persona puede vivir de las rentas y eso per se no es malo. Tú no crees que el problema real no fue el rentismo petrolero, sino el uso de la renta petrolera para establecer aparatos clientelares que le permitieran a esos partidos estar siempre en el poder. Ese fue el verdadero problema, no la renta petrolera. La renta petrolera no es una maldición per se. Eso es lo que te dicen algunos teóricos que te afirman. Mira, por ejemplo, con el famoso cuento del excremento del diablo, el petrolero, no le eches la culpa al mueble, échale la culpa a los dueños de la casa que dejaron y a la mujer o al hombre que sobre ese mueble de alguna manera echó por tierra la institución del matrimonio cometiendo adulterio. Eso es lo que ocurre acá. Bueno, claro, eso que tú estás diciendo se puede, o sea, tú lo puedes extrapolar al caso noruego, los fondos de inversión que hay en Medio Oriente también los hay, que son países completamente hechos para el rentismo, que tienen rentas, perciben rentas por el concepto petrolero. Pero mira, yo no sé, o sea, yo creo que evidentemente el petróleo per se no tiene la culpa, el petróleo está allí, el tema es el uso que tú hagas de eso. El caso es que en el caso, en el asunto venezolano es estrictamente correlacionable el papel de dependencia que crearon los partidos que modelaron como cultura política en este país la relación entre los ciudadanos y el Estado venezolano con la existencia de ese petróleo y del uso de esa renta petrolera. Podría ser más detallado, Daniel, podría decirte que el gran problema ni siquiera fue el rentismo petrolero, el problema fue la estatización del recurso petrolero, ni siquiera la nacionalización, porque si aquí uno se pone a hacer un ejercicio de memoria y dice, mira, si en el año 74, 75, no se hubiese agarrado el petróleo y se hubiese estatizado, sino que se hubiese nacionalizado en términos de un esquema donde participaba el Estado, pero también participaban los privados nacionales, es decir, donde no fuese PDVSA la dueña de la caja de los machetes, sino que hubiese empresas petroleras locales que se hubiesen quedado administrando o compitiendo en la industria del petróleo y en las industrias derivadas, petroquímica, todos los productos que se generan a partir del petróleo, la historia quizás hubiese sido distinta. Pero para empezar, hay un relato que establece que el 1 de enero del año 75 se nacionalizó el petróleo. A mí me parece que eso es un relato impuesto con la facilidad de buscar el titular, porque no había que nacionalizar algo que ya era nacional, el petróleo ya era de la nación. Lo que se hizo en todo caso fue estatizar la industria petrolera, que es distinto, porque ya a partir de ese momento lo que se buscaba era romper el esquema establecido de que el petróleo es de la nación y usted, empresa privada, al extraerlo nos va a pagar regalías sobre eso que usted extrae, porque eso es nuestro. Pero lo extrae usted y nosotros no nos metemos. Lo que se hace en ese, por lo tanto, ya ese petróleo era de la nación. Lo que se hace en el 75 en todo caso es decir, ya no queremos que las empresas extranjeras extraigan el petróleo y nos paguen regalías. Ahora nosotros vamos a crear nuestra propia industria y lo vamos a extraer nosotros y todo eso es nuestro. Y eso fue lo que se hizo. Pero el asunto está en que, fíjate tú el momento, ¿no? Eso fue en el año 75. Quizás va a ser difícil que ponga, que decíamos que fue primero, ¿no? Pero yo me voy a lo estrictamente político. Me voy a referir a lo estrictamente político. A mí me parece que el gran error de la democracia y de quienes la dirigieron, que por ahí vi uno de los discursos de Caldera posterior al 4 de febrero, donde dice, la democracia no tiene la culpa, la culpa la tienen los demócratas. Claro, él hablaba desde la altura de sus cenáculos, excluyéndose siempre, porque él nunca fue culpable de nada. Era un hombre perfecto. Bueno, aquí se puede hablar de culpables y se puede hablar de culpas. Yo pienso que en el año 73, ese es un año clave. Porque ya para el año 73, los supuestos establecidos 15 años después de haberse ido Pérez Jiménez en el país, 15 años después, ya las amenazas en contra del nuevo régimen estaban conjuradas. ¿Por qué? Porque habían matado al perejimenismo. A pesar de que habían partido perejimenista, a Pérez Jiménez le hicieron una enmienda y le impidieron, volverse a postular. Número uno, el perejimenismo ya estaba muerto. Dos, fue derrotada la guerra de guerrillas establecida por los principales partidos de izquierda, a pesar de que quedaban guerrillas aún y quedaba gente en armas, que costó derrotarlo. Pero ya la derrota se había hecho y ahí no quedaba, no había nada. Y ya el país se había enrumbado hacia derroteros económicos de crecimiento de la clase media, hacia la movilidad social positiva, hacia la, digamos, la inserción en los mercados internacionales, hacia el crecimiento de las empresas, de los exportadores no tradicionales. Y eso, de alguna manera, tenía que tener una repercusión en el sector político y no la tuvo. Tú no crees que en el año 73 fue, era el extraordinario momento para que ese gobierno de Carlos Andrés Pérez hiciera las reformas que había que hacer. Ejemplo. Por supuesto que hablar de conociendo los hechos ya es como, como tramposo de mi parte, ¿no? Pero yo creo que el establecimiento de la elección directa de gobernadores y la figura del alcalde debió haberse hecho en el 73. Yo creo que se descuidó el tema de las elecciones, de las elecciones, el tema electoral, y los partidos cayeron en una, en la desgraciada figura del fraude electoral, inclusive interno. Que empezaron los partidos a romper la democracia interna y a robarse entre sí convenciones y elecciones internas. Y lo que hubo a partir de ese momento fue un desastre para el país. Y eso, de alguna manera, además, no se hicieron las reformas necesarias que ya se podían hacer, inclusive económicas. Y se posponen nada más y nada menos, nada más y nada menos, que casi 20 años más. O sea, tú no crees que hay, o sea, que el error estuvo ahí en no darse cuenta de que a un país que ya había cambiado le hacía falta que cambiara la forma de gestionarlo. Mira, el caso de la democracia venezolana es, y tú te puedes revisar los programas de COPEI y los de ADE, para empezar por eso, que son los dos partidos que protagonizaron el periodo. Es un caso de fracaso por desgaste. ¿Cómo es un fracaso por desgaste? De acuerdo a lo que yo diría. Realmente, el proyecto de país que planteaba Acción Democrática y el que planteaba COPEI, que no eran muy distintos, realmente yo creo que no eran nada distintos. Y ese es otro de los problemas. La no diferenciación entre los partidos políticos. Eran básicamente distribuidores de renta. ¿Quién distribuía mejor la renta? Es como un Caprile que se pare ahorita y diga, no, yo voy a ser mejor que el chavismo, la distribución de las casas claves, la distribución de las misiones. Caprile no hablaba de las casas claves, pero hablaba de las misiones. O sea, ese tipo, esa cosa de ser el intermediario de la renta, ese programa de país realmente fue cumplido casi en un 90%. Yo creo que lo único que le faltó a ese programa de país es que no logró actualizarse para la descentralización, para la democratización interna de los partidos, para la reforma del Estado venezolano. Que hay varias reformas, la política que es la descentralización, la administrativa respecto de la propia fisonomía del Estado, es decir, el número de ministerios, la manera de hacer las políticas públicas, y sobre todo la última, Daniel, la económica. Que la económica tiene que ver con la visión de la relación Estado-Ciudadano, es decir, cómo intermedias tú y cómo el Estado interviene en la economía, que más bien era no intervenir en la economía, siempre estuvo interviniendo. Ese programa se cumplió en la gran mayoría de los ámbitos. Se cumplió en salud, se cumplió en educación, se cumplió en vivienda. Y es una, digo yo, un fracaso por desgaste, porque luego no surge un programa alternativo. El programa alternativo supuestamente era el que hace la COPRA después, que es un programa de reforma del Estado. Sí, pero ya, también está otra cuestión que a mí me llama mucho la atención, que es el no haber sabido atajar a tiempo las anomalías que aparecían en el sistema. Por ejemplo, el gran problema del, que se pone siempre como un problema, que el abandono del campo, que es una vieja preocupación, bueno, de que, no, de que el país tiene que tener campesinos y tiene que tener producción. Sí, quizás sí, quizás no, ¿quién sabe? Pero el problema no era el abandono del campo, el problema era esa gran e inmensa migración hacia las ciudades de forma descontrolada, que lo que hizo fue constituir unos cinturones de miseria alrededor de las principales ciudades, que fueron entonces pastos de desigualdades y de situaciones complicadas en el futuro, porque no se organizaban las cosas, es un país sumamente desorganizado. Y además de eso, entonces, la gran discusión, y eso lo vemos ahora, ¿no? Ahorita tú ves los grandes problemas que tiene el país, o mejor dicho, los grandes problemas que tiene la gente, más que el país, los ciudadanos. Y ves a la clase política, a eso que llaman clase política, discutiendo cosas que no tienen nada que ver con ellos. Tú veías a una gente discutiendo sobre el problema de la vivienda, con el problema de conseguir trabajo, con el problema de conseguir cupo en la universidad, de conseguir un mejor liceo, una mejor escuela, etc. Tú veías esos problemas y veías a la clase política metida en la discusión sobre prepararse para el regreso de Caldera, prepararse para el regreso de Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera son dos de los grandes responsables del deterioro de la democracia en su última fase. Porque el empecinarse, y eso había hecho en el 73, fue Carlos Andrés Pérez el que al llegar había dicho aquí hay que cambiar la constitución y abolir la reelección inmediata, la reelección presidencial para siempre. ¿Por qué? Porque lamentablemente metió a Venezuela en un look permanente donde Rafael Caldera estaba preparándose para regresar y Carlos Andrés Pérez estaba preparándose para regresar. Y en medio de eso se solazaron los dos y mirá donde terminamos. Eso no sé, pero había tiempo, no hubo institución, no hubo opinión pública. Los partidos de esos de los cuales tú estás escribiendo y ojalá que ese libro vea la luz pronto para que se entiendan algunas cosas. Los partidos empezaron a ser sobrepasados por las figuras, por los dirigentes. Y entonces ya el partido no era el que llamaba capítulo al presidente o al dirigente o al ministro, sino que era al revés. Y al que era presidente le decía el partido lo que tenía que hacer. Y eso lamentablemente llevó a los derroteros donde los partidos dejaron de ser instituciones que jugaban a mantener al sistema en movimiento, sino que pasaron a constituirse en parásitos del sistema. ¿Dónde? Bueno, si el presidente es el que reparte, yo no me voy a poner a pelea con él, que siga ahí, porque si es que me reparta a mí lo mío, yo no me voy a cuestionar. Eso al final ¿en qué termino? No termino eso en el chavismo. Claro, y tan termina en el chavismo, Daniel, que ahora no es porque uno tenga una visión absolutamente prejuiciada, es decir, que todos lo vemos con los ojos de Venezuela. Bueno, es casi obvio porque somos venezolanos, pero fíjate en qué va Colombia. Brasil no, porque Brasil nunca ha tenido una cultura de, digamos fuerte, de partidos políticos, más allá de que Fernando Enrique Cardoso ya ha hecho el partido de la socialdemocracia y tal, pero en qué va Chile y la famosa concertación, en qué va, o sea, todo apunta a un sistema, Daniel, de desgaste de los partidos que eventualmente, yo creo que ni siquiera, o sea, ni siquiera es que vamos a hablar del chavismo como fenómeno que explica todo lo que ocurre, vamos a hablar de cómo los sistemas de partidos establecidos en cada uno de los países de América Latina se pueden ver en el caso venezolano, o sea, el caso venezolano es tan explicador que es posible ver, por ejemplo, lo que va a ocurrir en Colombia, porque Petro casi que está automáticamente ya en la casa de Nariño y uno ve es el desgaste del uribismo, el desgaste previo a eso que fue el partido conservador y liberal, uno ve en el Chile del desgaste y la concertación de una derecha que bueno, terminó siendo tibiecita con Piñera, el ascenso de este muchachito que es Gabriel Boric, o sea, Venezuela tiene un poder explicativo tremendo, Daniel, de cuando los partidos no evolucionan, cuando el sistema democrático no da por cumplidas las metas y tiene que ser un sistema de evolución permanente, si tú te quedas en el aparato, allí aparecen los Chávez, allí aparecen los Petro, allí aparecen cualquier cantidad de elementos de esto, entonces, es poderosísimo el caso venezolano, poderosísimo para entender muchas cosas, lamentablemente la historia no nos ha dado la capacidad de decir coño, ya va, es que la historia, la lección ya la aprendimos, no me sigas dando correazos, no me sigas poniendo penitencia, que es lo que tenemos nosotros hace 22 años, yo creo que ya es hora de que nos den la oportunidad de decir la historia ya la aprendimos, sin embargo, lo difícil es que el chavismo una vez que esté instalado en el poder diga, mira, no, ya yo me cansé de ejercer el poder, me voy, aquí estamos pagando las consecuencias todavía. Estamos pagando las consecuencias y fíjate tú, algo que me parece interesante, ¿dónde está terminando todo esto? Fíjate que antes los que decidían el futuro de quién iba a ser el próximo presidente eran en efecto los partidos en su diatriba interna. Nomás se instalaba un presidente, se empezaba a trabajar para ver quién va a ser su candidato y eso ya estaba en la mente, inclusive ya estaba hasta hablado. En la acción democrática, por ejemplo, tú que has estudiado los partidos más que yo, te estás perfectamente claro, que en la acción democrática la cosa se decidía adentro y la cosa empezaba por el aparato del partido. Usted primero tenía que bregar a ser la secretaría de organización nacional para organizar el partido y después que lo tenía bien amarrado usted aspiraba a la secretaría general del partido y desde la secretaría general usted aspiraba a la candidatura presidencial y esos fueron los grandes problemas que hubo internamente de gente que se quiso saltar eso y al intentarlo saltar el partido en pleno le salía en contra. Intentó en efecto creo que fue el gran conflicto cuando el presidente del partido aspiró a ser candidato presidencial y bueno y le pasó lo que le pasó a don Luis Beltrán Prieto luego le pasa nada más y nada menos que a a a a a a Lucinchi cuando Lucinchi siendo el jefe de la fracción parlamentaria aspiró a ser el candidato presidencial pasando por encima de la aspiración del secretario general que era Piñerúa y le dieron aquel trancazo y ahí Lucinchi entiende ah no la cosa no es así bueno compite por la secretaría de organización y compite por la secretaría general y desde allí construye su cosa para llegar a candidato presidencial a hacer las cosas de nadie hasta ese momento ya parten de ahí vino la relación de Calvario y se perdió todo hoy en Copay las dinámicas eran distintas pero bueno ya ustedes saben lo que pasaba ahí en Copay ah bueno el ministro había en Copay se manejaba mucho la figura del gallo tapado en Copay el presidente copellano escogía al que iba a ser su sucesor de su equipo o sea intentaba y así Rafael Caldera puso a su ministro del interior como candidato presidencial a Lorenzo Fernández y lo intentó Luis Herrera hacer poniendo a su ministro del interior Pepi Montedioca que se lo cepilló en la primaria Rafael Caldera claro está pero por supuesto que sí sobre todo un gobierno bueno que tuvo tantos problemas como el de Luis Herrera el chavismo como decide entonces fíjate todo esto interesante el chavismo decidía a Chávez y Chávez al final a pesar de que se entiende el papel del castrismo jugado en todo esto pero no fue Fidel ni fue Raúl el que dijo el candidato de Maduro no tuvieron que poner a Chávez a decirlo ahí todo moribundo a que Chávez dijera bueno cuando les toque votar voten por Maduro ¿cómo va a ser el chavismo ahora? para escoger el sucesor de Maduro cuando no tienen a Chávez tienen que pasar dos cosas tú decides una de las dos tienen que resucitar a Chávez y ser candidato o designar a quien va a ser candidato y dos tienen que borrar a Chávez inventarse otra dinámica ¿por qué? porque si Chávez dejó a Maduro la única forma de que los chavistas se quiten de encima los dirigentes la cúpula criminal esa la única forma de que ellos se quiten de encima a Maduro es que desaparezca el recuerdo de Chávez diciendo voten por Maduro y la única forma y la otra forma es que resucite Chávez esto no es que van a agarrarlos y tal no 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 resucitar Chávez significa utilizar el chavismo originario tal que podría ser desde el punto de vista su hija bueno y quién más no porque él es hijo de Chávez no él no es ningún hijo de Chávez esta es la hija de Chávez eso sería resucitar a Chávez recomponer todo aquello y eso obviamente sería una operación esas son las dos cosas que nosotros vamos a ver aquí desde hoy en adelante dentro del chavismo para el 2024 no lo sé para el 2026 no lo sé para mañana no lo sé pero eso es lo que está planteado en este momento en el que estamos hablando no hay una discusión partidista sobre vamos a hacer una primaria vamos a hacer una convención vamos a a montar una plancha y vamos a ver y se va a haber un debate donde se va eso eso me espera que es lo que viene ah no bueno la otra hay una tercera opción una una pelea a tiros que que también sirve caen a tiros no le diga que gane el peor gane el peor yo siempre yo siempre opino lo mismo pero en todo caso quedan cosas por ver Neomar veremos qué es lo que pasa aquí pero por ahora permíteme esto se acabó permíteme esto se acabó como no yo no veo a Maduro saliendo de lo inmediato de la jefatura del chavismo porque Maduro precisamente fue la ficha que se jugó Chávez para evitar el tema de las discusiones internas sobre la disputa ¿por qué? porque si Chávez ponía a un militar y que era lo más probable que tenía que ocurrir porque ya el PSUG no era la estructura significativa del poder de Chávez sino era el partido militar ese ese sucesor iba a estar condicionado a las discusiones que genera la jerarquía militar ¿cuáles son las discusiones de la jerarquía militar? que tú asciendes o tú estás por encima del otro de tu subalterno por el hecho de tener mayor grado es decir un general en jefe manda más que un general de división un general de división manda más que un general de brigada esa es la única manera que entienden los militares del mundo y cuando tú tienes dos generales de brigada o dos generales de división la discusión se hace por quién tiene mayor quién está mejor posicionado en el escalafón es decir o por la antigüedad o por la antigüedad o por la antigüedad por la antigüedad o por el escalafón en la promoción que generalmente genera algún tipo de empatía dentro del grupo entonces esa es la manera que tienen los militares yo creo que Chávez lo pensó los cubanos sobre todo lo pensaron y dijeron si nosotros le damos el testigo a Diosdado Cabello aquí va a venir un peo entre la generación militar de Diosdado Cabello y va a decir bueno ¿por qué no me tocó a mí? hay la generación de Diosdado hay varios dentro del gobierno todavía creo que ahí está Jesse Chacó ahí está pero están fuera todo este tipo que estaba en la barca o sea el que está fuera o sea el que está fuera o sea el que está fuera están fuera bueno fuera porque Maduro los quemó pero entonces eso es lo que termina siendo Maduro además que Maduro tiene todavía Maduro no llega a 60 años y sabemos que el castrismo si para algo es juventud es para el castrismo es un tipo que tenga menos de 80 o sea el castrismo es un tipo todo joven tiene menos de 80 entonces Maduro además que Maduro ha logrado Daniel y esto no es ninguna campaña publicitaria pero este es la verdad es el objetivo Maduro ha logrado teniendo todas las carencias que tiene Maduro ha logrado imponer la paz chavista o sea eso es lo que ha logrado Maduro no ha hecho nada bueno en el país simplemente ha sido bueno perpetuando el chavismo y perpetuándose él como jefe del chavismo ha sido extraordinario de resto ha destruido un país él ha hecho eso a costa de destruir el país pero entonces por eso es que yo no veo relevo pero otro otro escenario es otra cosa a considerar es que hay gente que piensa que el chavismo con Maduro en esta etapa va a cambiar de confrontaciones es decir el chavismo va a dejar de ser un tema de izquierda o derecha el chavismo va a dejar de ser un tema de confrontar el capitalismo el chavismo va a meterse en los temas globales que hay ahorita de la agenda progre ¿cuáles son los temas globales? lo que llaman ahora la agenda wow hay gente que dice el nuevo chavismo va a ser un chavismo wow ese es un chavismo que se va a meter además para vacunarse para meterse en ese follaje que son las organizaciones de izquierda en el mundo se va a meter dentro del cuentico del tema del aborto dentro del tema de los géneros dentro del tema de de enmascarar a estos nuevos colectivos que andan en la era de la fragilidad del cristal y todo esto ¿y qué se va a hacer el nuevo chavismo? un chavismo que va a cambiar de temas de discusión porque eso le va a permitir al chavismo insertarse dentro de la nueva agenda de las izquierdas a nivel mundial yo no sé si eso va a ser así pero evidentemente se está produciendo una metamorfosis del chavismo de un chavismo que ya no dice el empresario es mal el empresario es ladrón ahora que dice Maduro vengan y emprendan hay una declaración de Maduro terrible esta semana Maduro ya asumió por todo el cañón Venezuela se arregló todos esos venezolanos que están fuera del país vénganse que aquí lo estamos esperando o sea me provoca mentarle la madre es lo que me provoca pero en eso es que anda el chavismo en eso es que anda el chavismo está transfigurándose está metamorfiándose está en ese cambio ¿a dónde va a parar? no sé pero está en eso está en eso está en eso el asunto es que hay que parar la oreja para ver en qué momento Maduro va a decir que va a ser candidato en el 2024 allí ¿qué va a ser? pero claro es lo que nosotros estamos viendo aquí pero habrá que esperar a ver qué dice él cuando lo anuncie ese será el pistoletazo de salida me imagino yo que para muchas cosas pero bueno estaremos ahí para ver esas cosas muchas gracias Neomar por esta conversación como todos los domingos recuerden que en el canal en el canal en el canal de Neomar está la primera parte de esta conversación el fin de político no dejen de visitarlo también gracias a todos por habernos acompañado les agradecemos muchísimo a nuestros suscriptores en Patreon patreon.com barra del ARAEF patreon.com barra del ARAEF es el apoyo de ustedes el que nos permite seguir haciendo este contenido creando todas estas cosas y por supuesto inventando lo que nos vendrá en el medio de febrero viene un febrero con pastilla y con golpistas en febrero no se lo vayan a perder no se lo pierdan y los primeros que lo verán serán los que contribuyen para que este nuevo contenido esté listo que son los suscriptores en Patreon patreon.com barra del ARAEF no dejen de verlo nosotros regresamos mañana Chávez no Chávez no por más que quieran no volverán nosotros si volvemos mañana hasta mañana Resistencia con contundencia no más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la libertad Resistencia con la libertad no la virtud por la libertad ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras Y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo Tuplata.com.be